Raiders prepárense porque este es un super video especial Acaba de estrenar Dragon Ball Z La batalla de los dioses Y es por eso que vamos a hacer un video Para celebrar este gran estreno de una maravillosa película Es por eso que el video recibe el titulo de Bay Collision La batalla de los dioses Y literalmente son dioses de Beyblade Y lo que pasa es que entre todos nuestros Beyblades Hemos escogido aquellos que literalmente están basados en un dios Jupiter Shield 130 Rubber Poder Gravity Perseus Armor Defense 145 White Defense Por Perseo Por supuesto Aside Kronos Tornado 125 Eternal Defense Sharp Duo Uranus 230 White Defense Por Urano Así es también es un dios Variades Delta Drive Fusion Hades Armor Defense 145 Sharp White Defense Diablo Nemesis Extreme Drive Señores Death Quetzalcoatl ¿Qué? 125 All Rubber Defense Flat Y nuestros invitados especiales Que si bien ya habían salido antes Son Vegeta Y Drunks Esta figurita especial Goku Goku El legendario Super Bueno el legendario creo que era Broly Pero bueno Goku Pero nada más vienen a ser espectadores De la pelea Por este gran estreno Será un coliseo Recordemos las reglas Se lanzarán todos los Beyblades Y hasta que quede uno solo girando Pues bueno Ese Será el ganador Por supuesto En 3 2 1 Y Y ¡Ey3! ¡Wow! Impresionante Perseo Sale del estadio Nemesis Ya está adentro Recordemos que Si no puedo Larrar Los acontecimientos Ocurren Muy rápido Ha salido volando Ya han sido girados Todos Estamos en la recta Final Le pegué a Kade Y lo saqué Que está en perfectas Posiciones ¡Wow! Tenía mucho Que no nos alocábamos Este es un super ejercicio Que nos deja Suspense Los cachones Así es señores La batalla De los dioses Está impresionante Ya casi teníamos Un ganador Y rayos rayos A todo mi lanzador Y no Ten cuidado con los Beyblades Es una masacre Como sabemos Los amigos Se caracterizan Estas impactantes Coliseos Dame a Perseus Perseus Es el único Beyblades Que no es Ordi Que está aguantando Bastante bien De los mas pesados Que tenemos Es Explosión ¡Hadder! Y lo giramos Y salgo ¡Va! Impresionante Nadie ha ganado Nadie ha ganado Nemesis Ha dejado de girar Rayos No me gusta Se atona mucho El lanzador Va Júpiter Oye pero Júpiter A mi no me engañas Es un problema Una disculpa Si La hora de agarrar Los Beyblades Y también Chiquemos a otros Pero esto Tiene que ser ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Impresionante Impactante Ten cuidado Trata de sacarlos Un poquito más de lado Para no taparle ¡Ganó! ¡Y gana! ¡Nemesis! Se lleva la Primera Victoria Diablo Nemesis Y por allá Tiro a Goku Mi asistente Pero Nemesis ¡Aquí está Goku! ¡Wow! Estuvo Está cañón No está tan fácil Y luego el Zero G Launcher Se traba mucho Se atona La muñeca ¡Pero va que va! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tradit! Ahora que lo pienso Combina ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, aquí es más fácil Ya están girando ¡Impresionante! ¡Ya están volando! ¡Oh, pobre Uranus! ¡Mira Uranus! ¡Ares! ¡Cae! ¡Jupiter! ¡Vale! ¡Ares! ¡Me cae el cielo! ¡Espiritu! ¡Apues! ¡Asistente! ¡Propiado! ¡Baby! ¡Ah! ¡Lo sacaron del estero! ¡Y todavía no sacaron a Uranus, señores! ¡Gana! ¡Uranus! Se lleva la victoria por pequeños segunditos ¡Gana! ¡Uranus! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uranus! ¡Uranus! ¡Vanus! ¡Va girando! ¡Este es el muchacho! ¡Crono se aloca! ¡Pero ha salido del estadio! ¡Está muy ancho! ¡Uranus! ¡Uranus! ¡Au! ¡Vanus! ¡Vanus! ¡Gracias! Este Fusion Hard es de girar ¿Qué pasa señores? ¿Qué pasa? No está si ganó Pero ahí está Gano otra vez Variar Asistente, estamos muy lentos La edad está ya cayendo Sobre nosotros Eso no es posible Tenemos que ponernos las filas Y ganó Variar es quien actualmente Lleva la victoria, lleva la batuta Vale 3, 2, 1 ¡Bien! Vamos a girarlos Dos rayos Se atora ¿Qué golpe tan impactante Le metieron Lo siento Lo siento es que se atora mucho Y está girando ¡Bien hecho! Se cayó Júpiter Impresionante Están volando Pesame Nemesis Va Nemesis Pira Perseus Les cae encima Dejenme saco a Jadriel Vamos Vamos Kety Variar salió volando Un poquito lejos Y aquí lo tenemos Al regreso Va Es que Tatoazo no se ha llevado Ninguna victoria Y eso que es De los que resisten Más tiempo adentro Oye Es bastante Que se romando Ahí está ¡Wow! Cuidado Cuidado Están girando Los pobres muchachos Se mueven Completamente Casi hay un ganador Y todavía no señores Todavía La batalla Esto no puede acabar tan fácil Es tiempo de transformarnos En el Super Saiyajin ¡Wow! Ya duramos Asistente No hemos perdido Todavía Este toque Que nos Caracterizaba ¡Ah! Cuidado Cuidado ¡Wow! Impactante ¡Explosivo! Y salen volando ¡Loquísimo! No puedo hacer nada Asistente Ya estoy Cansado No puedo continuar No Bueno Estamos cuidados Los hermanos Porque me están Queriendo ¿Qué creen? Que todavía No acaba Esto señores Tenemos estos dos Se ha ganado Un paja De batalla ¡Wow! Y nos dieron Tiempo de respirar ¡Ya! Lo siento Les va En el Trifla Y no golpeas ¡Está loca! Y tenemos Vamos ahí ¡Oye! ¡Está llorando! Nos está sacando El buen muchacho ¡Alguien está señores! ¡Wow! Increíble Le pegan a mi asistente ¡Ay! Ya no se puede Un buen rato Haciendo esto ¡Ah! 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 ¿Qué pasa asistente? La futura generación ¡Ah! 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 ¡Para que va! Gira con todo su poder ¡Magnifico! ¡Sí! ¡Den! ¿Qué tal Coatul? Se lleva la victoria Vamos a hacer una última Para ver si alguien logra empatar a Mari Harris ¡Para que eso es mío! Vamos a ver si alguien lo logra empatar ¡3, 2, 1! ¡Lenfer! Descayo en nuestro Perseudo ¡A Mari! ¡Ares! ¡Más impactantes golpes! ¡Ai, venimos! ¡Losísimos! ¡Eso es! ¡Uy! Os siento una disculpa muchachos ¡Ay, les cae! Creo que yo los estoy girando en el hoyito ¡Losísimos! ¡Están volando, diablo! ¡Me duelen los dedos de tanto estar girando a los Bailey! ¡Telores! ¡Y loquísimos! ¡Todavía no hay ningún ganador! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Nada! ¡Qué! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Salen volando! ¡Salen volando! ¡Y girando! ¡Casi pierde! ¡Wow! ¡Wow! ¡Vamos a ver este combate! ¡No hay problema! ¡Se están dando unos buenos guamazos! ¡Los míos! ¡Se van a golpear los dandavariares! ¡Variares! ¡Todos traes! ¡Ay! ¡Ay! Disculpa, detuve a muchos en este último incenso! ¡Vamos! 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 ¡Un masacre definitiva! ¡Pobres muchachos! ¡Los estamos acabando! ¡Estos dioses no se rinden con nada! ¡No menos Quetzalcóatl! ¡Ven a casa! ¡Wow! ¡Lo golpea y lo saca del estadio! ¡Ven! ¡Suscríbete! ¡No hay Hades! Hades se lleva la victoria ¡Muy bien, Bladers! Pues Hades se llevó la victoria final Pero vamos a ver cómo quedó el resultado final Tenemos a Death Quetzalcóatl Que se lleva una victoria A la par Junto con Diablo Nemesis Lo siento, me cansé de hablar Y bueno, ellos dos quedaron uno, uno, muchachos Junto con Fusion Hades Se llevaron y se hicieron de las suyas Con una victoria Llevándose, pues, un título digno de Dios, ¿verdad? Pero aquel que se lleva la victoria definitiva Es... ¡Vari Hades! Con su Delta Drive, por supuesto Se llevó dos victorias consecutivas Convirtiéndose en el Dios ganador De esta batalla de los dioses Y bueno Júpiter, Júpiter, Uranus Ah, se rompieron, no sé, son las canicas Y Perseus Y Cronos Estos cuatro muchachos, pues, hicieron su mejor esfuerzo Pero no lograron llevarse la victoria Perseus es de admirarse Ya que es el único Beyblade que no es 4D, ¿verdad? Pero le hizo una muy buena competencia Pero bueno, aquí estaban nuestros invitados Que pudieron apreciar la batalla Una disculpa por eso Otra vez Es que... Tenemos a Goku y a Vegeta Que disfrutaron de esta magnífica batalla Pero bueno, Beyblayers Este fue nuestro especial por Dragon Ball Z La batalla de los dioses Tenemos un video especial Con una... No es crítica, sino mi opinión Respecto a la película Completamente libre de spoilers Es decir, no revelo ningún dato de la película Ni nada Solamente doy mi opinión Pero de igual manera les recomiendo De verdad, tienen que ir a ver esta película Bueno, si son fans de Dragon Ball Les va a encantar Tiene... Tiene todo Ya lo verán en mi video Pero de verdad Si tienen la oportunidad de irla a ver al cine Y está en su país Está en su ciudad Y ahí está exhibida Dragon Ball Z La batalla de los dioses Véanla No se van a arrepentir Está increíble Y el doblaje no se diga Pero bueno, Beyblayers Esto ha sido todo Esperemos que les haya gustado Momentos explosivos Ya tenía rato que no hacíamos un coliseo Y pues digamos Que nos exigió demasiado Estuvo un poquito Cansadón Pero lo logramos Y esperemos que lo hayan disfrutado Despídete asistente Nos vemos Así que nos despedimos Y hasta el próximo video Beyblayers